Muchas gracias, Marcel. Muchas gracias, Charrito, por darme esta ocasión, esta invitación de compartir la Palabra de Dios. Bueno, es un tema muy interesante lo de las tres cartas de San Juan. Y quisiera empezar esta reflexión, esta condivisión con todos ustedes y todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Quiero empezar con algo que decía un santo papa que hemos celebrado justo ahorita, el 3 de septiembre, el papa Gregorio Magno. Bueno, él decía que había algunas cosas que cuando no podía entender bien de la Sagrada Escritura, él decía que la iba a comprender cuando la compartía con los demás, con los filigreses. Y decía por esto, le confesaba a los que le escuchaban, como él era un doctor, él escribía muchos sermones. El papa Gregorio Magno decía, se lo confieso, que la mayor parte del tiempo escucho con ustedes lo que digo a ustedes. Es la gracia que le da a los sacerdotes o a todos los que evangelizan de recibir en primer lugar un mensaje de parte de Dios que es para ti mismo y después tú se lo compartes. Lo mismo le pasa a los sacerdotes cuando escuchan las confesiones. El sacerdote se da cuenta que cuando le habla a la persona que vino a confesarse, bueno, muchas de aquellas palabras son respuestas de Dios a tus preguntas, a las preguntas del sacerdote mismo. Y que nos dice hoy el Señor, que me dice hoy el Señor con este tema. Estamos al centro del corazón de una persona que hizo la experiencia personal del amor del Señor Jesús. El apóstol Juan, el más joven, el más amado de los apóstoles, hizo esta experiencia personal con Jesús y aquí nos la comparten. Estas tres cartas no son nada más que el concentrado de esta experiencia de amor. ¿Dónde están puestas estas cartas? Estamos, es cierto, en el Nuevo Testamento y después de los cuatro evangelios, es cierto que el cuarto evangelio y las tres cartas de San Juan y también la Apocalipsis, tienen el mismo autor que es San Juan y toda la escuela de sus discípulos que compartieron su mensaje y en el tiempo le añadieron algo, algunas partes, sobre todo a estas cartas, como lo vamos a ver. Después de los cuatro evangelios, ya sabemos que tenemos los hechos de los apóstoles. Después, trece cartas de San Pablo. Es importante mencionar San Pablo porque San Pablo tiene una manera diferente de ver a Jesús, porque la experiencia de fe de San Pablo es diferente. Aquí, en las cartas de San Juan, así como en las cartas de Pedro, tenemos la experiencia personal de quien vivió años con Jesús. Después de las trece cartas de Pablo, tenemos una carta a los hebreos, bueno, que antes se pensaba que era de San Pablo, pero no es de San Pablo. De realidad, no es ni a los hebreos, ni es tampoco una carta. Pero la llamamos así porque la entrega a nosotros, se nos entrega este mensaje de Dios como si fuera una carta para mí, personal, un mensaje para mí. Por eso seguimos llamando a los hebreos. Y después de la carta a los hebreos, tenemos la que llamamos las siete cartas católicas. Y tenemos la primera carta de Santiago, las dos cartas de Pedro, entonces las tres cartas de Juan y después la carta de San Judás. Después de esto, termina todo con el Apocalipsis y ahí se termina la Biblia. Entonces, estamos casi al final de la Biblia con estas tres cartas. Y como decíamos, es la experiencia personal. También en la segunda carta de Pedro, tenemos algo semejante. Cuando Pedro, al capítulo primero, al versículo 18, se está refiriendo a una experiencia muy personal. Pedro se refiere a cuando él, con Juan y Santiago, estaban sobre el monte. Sobre el monte y ahí se reveló Jesús como Dios. Y vieron también a Moisés y vieron a Elías. Y Pedro dice, después hemos escuchado una voz que venía del cielo. Nosotros esta voz la hemos oído de verdad. Y esto es lo que le estamos diciendo. Lo mismo San Juan. Las tres cartas son así. La primera carta no empieza exactamente como una carta, pero empieza diciendo lo que hemos visto, que hemos oído, que hemos tocado. Creo que el centro de todas las cartas de San Juan es este verbo. Tocar. Hemos tocado con nuestras manos. ¿Y qué hemos tocado? Hemos tocado la divinidad de Dios que se encarnó y se hizo humanidad. Nosotros hemos escuchado las palabras de Jesús, hemos comido con Él. Hemos compartido todo, tres años, junto con Jesús. A veces tenemos la posibilidad de vivir con Jesús momentos de gracia, de amor. Cinco minutos, veinte minutos, una hora, puede durante la hora santa de adoración. Ellos vivieron así años. Y eso está intentando de hacer Juan en este momento, porque él, bueno, ya no está en Jerusalén. No estamos en la Tierra Santa, donde se encuentra Juan cuando escribe las tres cartas. Se encuentra, la tradición nos dice, en Éfeso. Éfeso, una ciudad muy rica, una ciudad donde no hay solo Juan. La tradición dice que hay también la Virgen María. ¿Por qué? Porque Jesús se la entregó a Juan bajo de la cruz. Y ahí había también María Magdalena. Entonces, la tradición dice que también María Magdalena se fue, los tres. Tenemos huellas de ellos, ahí en Éfeso. ¿Por qué Éfeso? Bueno, Éfeso es la ciudad que está delante de toda la tierra que tenemos que evangelizar. Que los apóstoles tenían que evangelizar. Europa. Estamos enfrente de Constantinópolis, la que hoy llamamos Istambul. Y ahí empieza la misión. De los apóstoles hacia el mundo. Entonces, Juan y la Virgen María ahí, como para preparar la misión de los apóstoles. Y Éfeso como nueva ciudad central, donde hay tanta gente, sobre todo paganes, a quien le tenemos que anunciar este amor de Dios. Pero, ¿qué pasa? Pasa que, bueno, esta carta, escrita en Éfeso, al final del primer siglo, puede que estamos ya muy cerca del año 100, y ya la Iglesia empieza a hacer la experiencia de las herejías, de los que lo piensan diferente, de los que reciben este anuncio del amor de Dios, del amor encarnado de Dios, del amor de Jesús. Pero escuchan que este Jesús se ha muerto. Entonces, alguien empieza a dudar. ¿Cómo es posible? Entonces, una concesión no de una humanidad real, sino de una humanidad que parecía humanidad. ¿Cómo puede Dios ser hombre? Y empiezan todas estas dudas. Aquí contesta. Contestan los apóstoles, todos los apóstoles que hicieron la experiencia. Y así, Juan empieza su prólogo en la primera carta. Estas cosas nosotros las hemos oídas, las hemos vistas con nuestros ojos, las hemos tocadas con estas manos. Y empieza inmediatamente a hablar de luz y tiniebla. Así está organizada esta carta. Empieza no como una carta, ya lo hemos dicho. No empieza diciendo, queridos hermanos, no empieza así. Bueno, las dos cartas, la segunda y la tercera, empezarán así, pero la primera no. El incipit, como decimos, el inicio, el incipit en latín, dice lo que era desde el principio. Y llama a la memoria lo que ya Juan había escrito en su cuarto evangelio. Y falta en esta carta el remitente, faltan los destinatarios, no los nombra en la primera carta. Y falta también el saludo final. Y hay un sujeto que habla con un nosotros. Y de esto sí, bueno, lo vemos como si hay huellas de algunos discípulos, de uno o más discípulos, de la Escuela de Juan, que están bien formados a la Escuela de Juan. Todos los temas que le interesan a Juan son todos presentes. La encarnación, el amor de Dios. Entonces, está plenamente presente la enseñanza de Juan. Pero este discípulo le añade algo. ¿De dónde lo vemos que le añade algo? En esta homilía, en este tratado teológico, más que una carta. Un texto de formación que le servía a las comunidades de recién formación. Bueno, lo vemos que hay contributos añadidos por otros discípulos de la Escuela de Juan. Es que tenemos palabras nuevas. Hay 39 palabras que no están presentes en el Evangelio, en el cuarto Evangelio, lo de San Juan. Entonces, un discípulo que ha escuchado, que conoce bien la enseñanza de Juan, pero que deja su huella dentro de estas cartas. Y también el paráclito, el Espíritu Santo, ¿verdad? Así está nombrado en la última cena el Espíritu Santo durante la última cena en que viene invocado cinco veces en el Evangelio de Juan. Aquí, en la carta de Juan, el paráclito es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque en griego, paráclito significa lo que se acerca a ti para darte consuelo. Y, bueno, en los tribunales, lo que se acercaba a ti para darte consuelo era tu abogado. Todavía hoy es así. Tu abogado que te defiende. Cuando estamos en el Evangelio de Juan, el paráclito es el Espíritu Santo. aquí, en la carta, el paráclito es el abogado, es Jesús mismo, nuestro abogado, enfrente de Dios Padre. Entonces, una estructura que está finalizada no más que a llegar al tema principal. Y el tema principal y central de estas cartas es el amor. Bueno, decir amor es una palabra que conocemos muy bien, pero dicho así podría ser una palabra un poquito general que de realidad, sobre todo en griego, tiene muchos matices. Utilizo este punto para entender mejor un libro de un autor que es Clive Steppels Lewis, que lo conocemos porque es el autor de las crónicas de Narnia, ¿verdad? Y Lewis escribió un libro que tiene el título Los Cuatro Amores. Entonces, no el amor en general, sino Los Cuatro Amores. Y vamos a ver, porque cuando vamos a definir cuáles son los Cuatro Amores, vamos a entender cuál es el amor de que Juan está hablando. Y bueno, el primer amor, dice C.S. Lewis, es filía, es el amor de la amistad, el amor por tus amigos, el amor de respeto, ¿verdad? Es el amor de tu corazón para tu amigo querido. Y el griego conoce muy bien esta palabra y todavía nosotros el griego nos entregó esta palabra, la tenemos muy cerca de muchos términos que tenemos, filosofía, filología, todo lo que es mi interés es mi filía, filía por una persona, la amistad. C.S. Lewis dice también hay una amistad más fuerte que se llama Storgue y es el amor para tu familia, no es solo amistad, no eres solo amigo de tu hermano, de tu hermano, no eres solo amigo de tu padre, de tu madre, de tu hijo, puede ser el amigo, pero no es solo eso, es algo más, es el amor de la sangre, eres sangre de mi sangre, huesos de mis huesos, entonces soy tu amigo, pero soy más que tu amigo. Y después, tercer vocabulo, tenemos, tercer término, tenemos lo que conocemos muy bien, el griego lo utiliza mucho, es eros. Eros, bueno, nos lleva al amor erótico inmediatamente a lo que es el concepto de un amor físico, de un amor también sexual, pero vamos a entender lo que está debajo de eso. Eros es la experiencia de la belleza deslumbrante de tu hermano, de tu hermana. Es la experiencia, el descubrimiento del otro como fascinante. Eros es también el miedo de perder ese tesoro. Cuando has descubierto el otro como tu tesoro, también el miedo de perderlo. Y entonces, aquí donde el eros llega al deseo de poseer el tesoro que es el otro. ¿Qué le pasa al eros? Le pasa que sufre mucho. ¿Por qué? Porque el eros quiere algo para sí mismo. El eros quiere que yo tenga una parte de ti y tenerla para mí. Por eso pide y sufre. y después el tema central donde llegamos que el término griego del agape. Agape no es un término muy utilizado de la literatura griega, pero es muy utilizado en el Nuevo Testamento. Es el término que utiliza la cristianidad. Es el término que utilizan los evangelios. Es el término que utiliza San Juan. en esta carta lo va a utilizar muchísimas veces, continuamente, por todo el tiempo. Hay capítulos dentro del 13 y 4 que hablan no más de agape. En todas las declinaciones, en todas las conjugaciones. ¿Por qué? Porque es el amor incondicional de Dios. Es amar independentemente del exterior. Es amar independentemente de todo. No pide nada en cambio. Va tan lejos a amar hasta el autosacrificio, el sacrificio de mí mismo, el amor de Jesús que se sacrificó para nosotros. Puede vivir también con el Eros, el agape, pero no se identifica con el Eros. Bueno, de este amor, este es el tema central de esta carta y en estos días los vamos desarrollando y con este tema, bueno, concluimos nuestra reflexión de hoy con una muy simple oración al amor incondicionado de Dios, este amor que alumbró así tanto a los apóstoles, sobre todo Juan, que era el apóstol que Jesús que Jesús le amaba. Que este amor tan fuerte que está presente en el corazón de este apóstol que todavía está vivo en la palabra de Dios que anunciamos todos los días, que este amor, Señor, pueda también llenar nuestros corazones, que podemos llenarnos del amor de Dios, encontrarlo y así como también muchas veces hacemos la experiencia del amor, Señor, que podamos enamorarnos de ti. Así como una, dos, tres veces en nuestra vida nos hemos enamorado de alguien que podamos amarte, Señor, como hemos amado algunas veces en nuestra vida a los seres humanos. Porque si hemos podido amar, Señor, a los seres humanos, entonces, ¿qué haremos cuando te miraremos a ti, Señor? Que eres el amor, nos explotará el corazón, nos sentiremos exactamente como nos sentíamos cuando estábamos enamorados, sin poder respirar, Señor, mirando no más que a ti, Señor Jesús, que estás al centro de nuestra vida, que podamos enterarnos de eso, Señor. ¿Por qué? La realidad es que sí, tú nos amas de este amor, aunque nosotros no nos enteramos de eso, tú sí, Señor, nos estás amando así. Estás el eterno, divino, enamorado de la humanidad y de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por amarnos así. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, estás presente y nunca nos decepciones. Amén.